Hola, soy Miguel y soy parte del equipo de apoyo técnico de Secuencias.com y hoy vamos a ver cómo usar la función de MIDI Out para lanzar letras desde Playback a ProPresenter. Para hacer esto, voy a ir a búsqueda dentro de mi computadora y voy a buscar la aplicación para Mac llamada Audio MIDI Setup. Esta aplicación está disponible en todas las computadoras Mac y con esta aplicación podría hacer la conexión en la computadora que corre ProPresenter. Si no puedes ver esta ventana que dice MIDI Studio, es simplemente porque esta aplicación tiene dos ventanas. Así que iré al menú de ventana y seleccionaré Show MIDI Studio. En las versiones anteriores del sistema de Mac, hay un cuadro aquí llamado Network, donde puedes hacer clic. Y en las versiones más recientes, le damos clic en este pequeño globo que dice Configure Network Driver y esto abrirá la ventana de configuración de mi red. Lo primero que haremos es hacer clic en el signo de más y voy a crear una sesión. Y en mi computadora, voy a cambiar el nombre de esta sesión a Letras de Playback. Y puedo hacer lo mismo con las luces o cualquier otra red que necesite. Pero hoy solo estamos viendo las letras, así que voy a llamar a esta sesión Letras de Playback. Ahora, esta sección de directorio mostrará todos los dispositivos disponibles que puedo conectar a esta red MIDI. Por el momento, no puedo ver ninguno y eso es por dos razones. En primer lugar, quiero cambiar esto para ver cualquier computadora en la red. Y en segundo lugar, necesito ir al iPad y abrir una aplicación que enviará señales MIDI como Playback. Ahora, cuando abra Playback, lo que sucederá es que el iPad Pro de Miguel aparecerá como uno de los dispositivos disponibles que puedo conectar. Voy a hacer clic en esto y voy a hacer clic en Conectar y aparecerá en mi ventana a la derecha. Cualquier dispositivo que aparezca en esta ventana de participantes está conectada a esa red MIDI y puede enviar MIDI entre los dos sistemas. Si no estuviera usando Wi-Fi y estuviera usando Ethernet a una interfaz de iConnectivity, no vería el iPad Pro de Miguel aquí, sino que vería una lista de puertos disponibles de iConnectivity en mi Play Audio 12. Comienzan como PA12 y luego tienen el número del puerto que está disponible. Por lo que si estás conectado usando una interfaz de iConnectivity, debe conectarse al dispositivo físico y no con el nombre del iPad. Una vez que hayas establecido la red y la conexión MIDI, estamos listos para ingresar a ProPresenter y Playback y configurarlas para enviar y recibir MIDI. Habiendo establecido la conexión entre nuestros dispositivos y la red a través de Wi-Fi o Ethernet, ahora estamos listos para sumergirnos dentro de Playback y ver cómo enrutamos ese MIDI al destino correcto y lo poderoso que es MIDI Out. Entonces, lo primero que podemos notar es que hay un botón llamado Mute MIDI. Y silenciar MIDI es realmente importante si queremos pausar la automatización de letras o luces o cualquier otro elemento de producción. Por ejemplo, podríamos estar en el coro aquí de tumbas a jardines y queremos leer alguna escritura, orar o cantar nuestra propia letra y no queremos que la letra vaya en autopiloto. Entonces, al tocar silenciar MIDI con nuestro dedo, con un controlador de pie o cualquier controlador MIDI, podemos pausar la salida MIDI desde Playback y reactivarla cuando sea apropiado nuevamente. Cuando vamos a las configuraciones, verás que también hay un botón que se llama MIDI Out. Y cuando habilitamos eso y saltamos de nuevo a la canción, notarás que todos los eventos MIDI están representados por estos triángulos naranjas para las letras y diferentes colores para otros buses MIDI en la línea de tiempo de la canción. Y eso nos lleva a los buses MIDI. Si regresamos a las configuraciones y vamos a MIDI, verás que aquí están todos los buses predefinidos que nos permiten enrutar MIDI a lugares diferentes. Por ejemplo, podemos enviar MIDI a nuestras letras para controlar nuestro software de letras o patches, guitarras, auxiliares o cualquier otra cosa que queramos. Y dentro de cada bus, podemos elegir el destino, ya sea la sesión de red o cualquier conexión de hardware como nuestra interfaz de iConnectivity y también el canal. Y podemos encender y apagar cualquiera de los puertos como queramos. Bien, deja de mostrarte un par de cosas que son realmente impresionantes al utilizar MIDI Out. Echemos un vistazo a cuando agregamos y eliminamos secciones de canciones. Por ejemplo, si vamos al final del coro aquí, de tumbas a jardines, notarás que no hay una señal MIDI al final porque no necesitamos que algo cambie al entrar al vamp. Pero si presionara editar y agregara el coro de nuevo, notarás que ahora agrega una señal MIDI justo al final del coro porque va a repetir la indicación de que tenemos que volver al coro nuevamente. De nuevo, si elimino esto, eliminará la nota MIDI sin problemas. Y lo mismo sucederá cuando cambiemos el arreglo antes de tiempo o lo cambiemos en el momento. Cuando activemos el loop, el loop infinito o reordenemos en vivo. Playback siempre irá por delante de nosotros para activar la nota MIDI que necesitamos que nos lleve la sección. Así que nunca más nos perderemos una señal de iluminación, un cambio de patches o una letra. Esto es realmente increíblemente simple y fácil de usar. También notaremos que si presionamos editar y presionamos los tres puntos en la canción, podemos elegir un playlist de ProPresenter y el número de elemento de ProPresenter aquí en el menú. Por lo tanto, si Tumbas a Jardines es la primera canción de nuestro repertorio, podemos ir a Playlist 1 y seleccionar el elemento número 1. Sin embargo, digamos que queremos ir a un playlist diferente. Podríamos decirle que vaya al número de playlist de ProPresenter 3, por ejemplo, y luego vaya al elemento 3 o 1 o lo que sea. Esta es una forma realmente inteligente que significa que no tenemos que preprogramar la nota MIDI para cada canción diciéndole a ProPresenter dónde debe ir. Simplemente podemos dejar que Playback haga el trabajo pesado por nosotros. Ahora veremos cómo configurar ProPresenter para recibir las señales MIDI de Playback. Lo primero que debemos hacer es ir a las preferencias de ProPresenter e ir a la pestaña de módulos. En la parte inferior de la lista de los módulos de ProPresenter se encuentra este módulo poderoso llamado MIDI y esto le permite a ProPresenter recibir información MIDI entrante. Necesitarás comprar este módulo para poder usar MIDI dentro de ProPresenter. Sin embargo, si deseas probar una simple demostración de este módulo, simplemente puedes hacer clic en los módulos de demostración y tendrás acceso a él. Pero colocará una marca de agua en la pantalla, por lo que en realidad es solo para la configuración y para la demostración. Una vez que compramos o hacemos una demostración del módulo, aparece una pestaña de comunicaciones. Debemos hacer clic en comunicaciones y hacer clic en agregar dispositivo. Vamos a bajar y seleccionar MIDI y ahora nos dará una lista de opciones para que podamos recibir y enviar MIDI. Y recordarán que anteriormente cambiamos el nombre de la sesión de red a letras de Playback. Así que seleccionaré letras de Playback como mi fuente de MIDI entrante, pero no quiero enviar MIDI desde ProPresenter por ahora. Así que voy a hacer clic en guardar, luego clic en conectar, y ahora tengo una conexión MIDI establecida dentro de ProPresenter. Eso va a recibir MIDI proveniente de las letras de Playback. Ahora solo necesito decirle a ProPresenter a qué se traduce cada nota MIDI. Entonces, para hacer eso, voy a hacer clic en configuración MIDI, y aquí podemos elegir qué hace cada nota MIDI dentro de ProPresenter. Podemos tener una nota MIDI para activar diapositivas, podemos tener una nota MIDI para seleccionar un playlist, podemos tener una nota MIDI para reproducir y pausar algún video, etc. Si estás siguiendo nuestras señales MIDI, simplemente puedes subir al autocompletar, escribir cero y presionar autocompletar, y se preconfigurará ProPresenter listo para recibir esa información de MIDI existente. Si tienes tu propia configuración o tu propia lista de comandos MIDI, simplemente escribirás en estos cuadros las notas y los valores con los que deseas que ProPresenter trabaje. Luego, hacemos clic en Aceptar y ahora estamos listos para configurar nuestro playlist y formatear las diapositivas. Ahora estamos viendo Tumbas a Jardines. Este es el arreglo típico que tenemos y la forma en que formateamos nuestras diapositivas. Siempre comenzamos con una diapositiva en blanco en la que cargamos el fondo de la canción para que cuando se cargue una canción, primero cargue el fondo que necesitamos y luego avanzamos a través de la línea de tiempo de la canción, generalmente a dos líneas por diapositiva. Cargamos un cambio de fondo en un punto significativo de la canción donde queremos que cambie el fondo y siempre terminamos con una diapositiva en blanco por si necesitamos borrar las palabras de la pantalla. Simplemente podemos hacer que ProPresenter salte a esa diapositiva en blanco en cualquier interludio o momento instrumental durante la canción. Hay un par de otras cosas que cambiamos. También cambiamos la transición de la imagen para que se disuelva en unos 3 segundos. De modo de que aquí, si cambio el fondo, verás que en lugar de saltar agresivamente entre la imagen de fondo, tendrá este desvanecimiento de disolución entre los dos. También hemos descubierto que si configuramos la letra para que se disuelva aproximadamente entre el punto 2 y 4, obtenemos un desvanecimiento bastante agradable entre las letras que no es demasiado rápido ni lento, así que eso funciona muy bien para nosotros. Y luego solo tienes que decidir si vas a tener un playlist maestro de todas sus canciones o si vas a configurar una lista de canciones por servicio. Puedes hacer cualquiera de las dos. Aquí está mi lista de reproducción maestra de todas las canciones que he formateado listas para controlar las notas MIDI. Y siempre las dejo exactamente en el mismo orden y le digo a Playback que vaya a las canciones 92, 93, 94, etc. O si decido hacer una lista de reproducción dedicada, estableceré un playlist para ese domingo y luego le diré a Playback que vaya a la canción 1, la canción 2, 3 consecutivamente y luego avance a través de la línea de tiempo. Y así es como configurar tus letras de ProPresenter con Playback utilizando MIDI Out. Ya que hemos visto cómo programar todo, vamos a ver cómo funciona en Playback y lanzar la secuencia. Como puedes ver, las MIDI cues aparecen en la onda de audio tal como lo programamos. Entonces, cada vez que la secuencia aproxime cada sección de la canción, las letras aparecerán en la pantalla. Esta función te ayudará a ahorrar tiempo y asegurar que tu trabajo esté guardado para la próxima vez que utilices la canción. Para cualquier pregunta técnica, no dudes en contactarnos en secuencias.com.